Música de Venezuela Con AT, trabajamos para el pueblo Este programa es de tipo recreativo y educativo Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Somos tu canal, somos Baconia Hola, buen día Querida Paraguaná, sean bienvenidos A la edición de tu programa El Profe Correspondiente al día viernes 25 de febrero, querida Paraguaná Viernes 25 de febrero Llegó otro fin de semana Y ya pues, el domingo es 27 Lunes 28 Y el miércoles Este lunes y martes es feriado El miércoles Este Kelly Lunes y martes no tenemos actividades ¿Verdad? No Lunes y martes no tenemos actividades Lo acaba de confirmar Kelly De manera que cuando regresemos El próximo miércoles Ya estamos en el mes 3 Una vez concluido marzo El primer trimestre Del año 2022 Habrá cesado Como dice la canción Me parece que fue ayer Cuando hace un año Por estas alturas Yo hablaba de finalizar el primer trimestre Comenzamos el segundo trimestre Pero lo Lo nostálgico Lo nostálgico Querida Paraguaná Pay attention Vamos a poner atención Lo nostálgico Lo lúgubre Lo inaceptable Es que vemos Como el cronómetro Se desplaza Y no hay Capacidad Reactiva En quienes Tienen el mando Y el comando Querida Paraguaná Hoy en un programa De radio Esbozábamos Algunas ideas Sobre El desarrollo Industrial En el que debemos Focalizarnos Una vez más Allá en Ciudad Guayana Para reflotar Las empresas Del complejo CBG No voy a cansarme De sostener Reiteradamente Que En la vida De los pueblos Los 365 Días En el que hemos Dividido El laxo Llamado Año Allí En ese Laxo Tenemos unos Cuantos días Para ser Frívolos Porque es Válido Nosotros Nos hemos Acostumbrado A la frivolidad Por ende A troche Y moche No podemos Eliminarla Porque esto puede Causar problemas Emocionales Vamos a admitir Que es bueno Ser frívolo Pero en espacios Reducidos En espacios De tiempo Reducidos A partir de hoy Se nos Avecina Hoy Viernes Sábado Domingo Lunes Y martes Cinco Grandes Días Cinco Grandes Días Destinados Eso está bien Eso está bien Destinados A lo Frívolo Destinados A lo Superfluo Destinados Al esparcimiento Bueno ¿Quién lo requiere? ¿Quién lo requiere? Porque desde hoy Y hasta el martes Se me ha invitado A un cuerpo De actividades En donde precisamente La frivolidad No es el común Denominador Estamos diseñando Un cuerpo De actividades Académicas Diplomados Seminarios Cursos Talleres Para ofertarlos A la querida Paraguana En su momento Vamos a diseñar Un diplomado En ingeniería De procesos De refinación Vamos a diseñar Un diplomado En higiene Seguridad Y ambiente Vamos a diseñar Un diplomado En diseño De intercambiadores De calor Estamos diseñando Un diplomado En evaluaciones De proyectos Especiales Estamos diseñando Unos cursos De gramática Y sintaxis Para escribir Correctamente En menos de una semana De eso ya Se me ha dado Una responsabilidad Y en eso Vamos a estar Trabajando Si Después de estos Cinco días Terminamos esto Bueno Yo me dedicaré Un poco A los frívolos También Porque yo también Necesito ser frívolo Yo también Necesito pues Relax Pero no todo Puede ser frivolidad Ya que si todo Va a ser frivolidad Esto va a ser Un país De frívolos Y así No le podemos Garantizar Una patria A unos descendientes Que van a encontrar Un país Completamente Utópico Tenemos que ser serios En algún momento Entonces Eso viene a colación Porque En Ciudad Guayana Empresas como La Siderúrgica Del Orinoco Maneiro Interalumina Alcaza Venalum Carbonorca Ferrosilicios Del Orinoco Ferrominera Del Orinoco Bausilún Cabelún Minervén Fior Edelca Guri Caruachi 1 Caruachi 2 Macagua 1 Macagua 2 Tocoma 1 Tocoma 2 Las Cristinas Guaniamo Amba Querida Paraguana A eso se le conoce Como el complejo CVG Corporación Venezolana De Guayana Ese es el Parque Industrial De Venezuela Sede Del Arco Minero Yo Responsablemente Tengo que estar Pendiente De esa parte Del país Porque no todo es Jojoto Y Arepa Jojota No todo es Médanos en la vía No todo es Carrozas Y comparsas Yo tengo derecho A disfrutar De las carrozas A disfrutar De las comparsas Pero moralmente Estoy obligado A prestarle Atención A la república Unas Actividades Desde hace dos días Muchachos Que trabajan En Mexico City Atención Muchachos Que trabajan En Mexico City Enviándome tareas Por Whatsapp De una universidad Que está aquí En la querida Paraguana Eso es ser serio No querida Paraguana Está en Sinaloa Y me envió Una tarea De química Para que yo La resolviese Y se la envíe Porque el lunes Y que tiene defensa Que esperanzas De patria Hay mediante Ese sistema Él está en Sinaloa ¿Qué hace allá? No sé Él está en Sinaloa Estudia en una universidad Aquí En la querida Paraguana Le enviaron Cuatro problemas De química Problemas que parecen De cuarto año De bachillerato Ahora Eso es de una Química avanzada Profesor Resuélvame El número dos El número tres Y el número cuatro Y me lo envía Que el lunes Tengo defensa Al pan Debemos llamarle pan Y al vino Debemos llamarle vino Vale decir Tenemos que ser serios Como un muchacho Como un muchacho Que está en Sinaloa Le llega de su universidad La información allá A través de su correo electrónico Él triangula conmigo Me ofrece un dinerito Para que yo haga la tarea Y se le envíe Y se le envíe Verbalizada Con el mínimo de detalle De donde salió Cada cosita Eso En todo caso Eso no vale un dinerito Eso vale dinero Y que le envíe eso Porque el lunes Tiene defensa Fui muy serio Y le dije Yo no me presto Para que te estafen Así mismo le dije Yo no voy a prestarme Para que te estafen Disculpe profesor Le dije Tranquilo Cuenta conmigo Pero no puedo Engañarte Buen día profe Vamos a dar este fin de semana A un magister De como se organiza Un bonche Abrace Alguien que le diga Como ese talento Y esos recursos Empeñados En aprender haciendo Haciendo Atentamente Abreu Bueno Abreu No se necesita Títulos De cuarto nivel Ok Para Diseñar Como se Monta un bonche Para montar un bonche Lo que hay es que ser Bochinchero Bien Pero me dice El querido Kelly Que debemos ir a honrar Los compromisos De Falco TV Y cuando regresemos Vamos a hablar De algunas recomendaciones Ya regresamos Inicio del espacio publicitario Se acerca el más divertido Y mágico evento Para los niños De Paraguaná Fiesta Kids Teatro infantil Videojuegos Inflables Piscinada Dulces Golosinas Y mucho más Un fin de semana De pura diversión infantil En Lid Hotel Paraguaná Los días 26, 27 y 28 de febrero Entrada libre Al presentar Tu factura de compra De nuestras tiendas aliadas No puedes perderte Fiesta Kids Tres días De pura diversión infantil Se cayó mi celular Lo aplastó un carro al pasar Y las piezas que había adentro Se salieron La pantalla se partió La pila se le perdió Y mientras lo recogía Se prendió en fuego Un perro me lo orinó Y así fue que se apagó Pero todas las piezas Se le fundieron Sé que no es fácil señor Pero diga por favor Que mi teléfono Tiene algún remedio En Pixel No nos sorprende tu historia Visítanos y disfruta El servicio técnico Más rápido De toda la ciudad Su teléfono ha quedado Como nuevo Pixel Avenidas Jacinto La Araúna y Centro Plaza Por más de 51 años El Hong Kong Sigue siendo el rey De su economía En todos los pasillos Está presente El legado de trabajo Y esfuerzo Del Chino Lai Charcutería Carnicería Panadería Restaurante Y múltiples promociones En víveres Y en nuestra área De perfumería El Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia Del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Fin del espacio Publicitario Seguimos con El Profe Bien, querida Paraguana Estoy en este momento Viendo Viendo una imagen En el estado de Whatsapp De un Célebre amigo Y la lámina Y la lámina Dice lo siguiente Sin palabras Dice la lámina La lámina Lo dice Lo voy a publicar Todas las veces Que pueda Es un pensamiento Es un pensamiento De Erich Hartman Es un pensamiento Del alemán Erich Hartman Dice La guerra La guerra Es un lugar Donde jóvenes Que no se conocen Y tampoco se odian La guerra es un lugar Donde jóvenes Que no se conocen Y no se odian Se matan Entre sí Por la decisión De ancianos Caducos Que sí se conocen Y sí se odian Pero que son incapaces De matarse Eso es la guerra Eso es La guerra Eso quizás Viene a colación Del conflicto Ruso Ucraniano Con la intromisión De La OTAN Ruso Ucraniano Con la intromisión De la OTAN Un conflicto Que nadie desea Sabiendo Que uno de los actores Rusia Es Una Potencia Nuclear Ya Cuando se dice Potencia nuclear Cuando decimos Potencia nuclear Estamos hablando De una nación Que conoce Las intimidades Del núcleo De los átomos Así como uno Conoce Su vivienda Y cuando Yo me meto Con el núcleo De un átomo Yo ahí Voy a Desatar La furia De los dioses Eso no Eso no tiene Que ver Nada con Pólvora La pólvora Es un miserable Carbón De cuando Nuestro Peludo Bisabuelo El cromañón Apareció Por ahí En las sabanas De lo que hoy Es Francia Rusia Es una Potencia Nuclear Así como lo es Estados Unidos Alemania Francia Italia Japón China Los tigres asiáticos Reino Unido Los demás Países Pólvora Y munición Es decir Tira tiras Pues Pero un conflicto Donde está presente La federación Rusa Estamos hablando Que no sabemos En que momento Algo puede Fallar Y se desata Un conflicto Que no Deseamos Si el conflicto Fuese Con pólvora Y municiones Bueno Es un conflicto Tipo Tira Tira Pero no Rusia No maneja Ni pólvora Ni munición Saben Acariciar El núcleo Del átomo Allí Donde se Desatan Unas fuerzas Que prácticamente Caen dentro Del rango Del misticismo Y los milagros Ya tenemos Las tristes Experiencias Del año 1945 Hiroshima El 6 de agosto Y Nagasaki Tres días después El 9 de agosto Dos Armas Nucleares Difag Boy Una de ellas Apodada Difag Boy Y la otra No recuerdo El nombre Por ende Vamos a A tener A tener muchas Indéresis Mucha ponderación Frenar un poco La emisión De conceptos Las más De las veces Errado Fuera de foco Totalmente Descocados Bien El fin de semana Llegó Y aparecen Unos elementos Festivos Asociados A unas fiestas Paganas Conocidas Con el nombre De carnavales Los carnavales Tuvieron su origen En Roma En el imperio Romano Una fiesta Dedicada A uno De tantos Dioses A los cuales Se les rendía Culto Y pleitesía En el imperio Romano Pero La fiesta De carnaval Cacta La atención Por el Desfogue Por el Desfogue Que en otrora Llevó Implice De hecho Es En la fiesta De los carnavales En donde Nace el disfraz Es decir Eso de Cubrir El rostro Y dejar Básicamente La vista Expuesta Esa Actitud De disfrazarse Que no es más Esconder La personalidad En aquel Entonces Buscaba Llevar Al individuo A un Desenfreno Protegido Por un Antifaz Para que A posteriori No se le Etiquetara Aquellos Eran Fiestas Completamente Pervertidas En las Del antiguo Imperio Romano Totalmente Totalmente Siempre Terminaban Las fiestas En las Grandes Instituciones De Roma Con Saldos Rojos En donde La libido Era el elemento Común Denominador El desfogue El desafuero El uso Ok De sustancias Que no eran Las Tradicionales Así se originaron Las fiestas De carnaval En el Pervertido Imperio Romano Pero termina De informarme El querido Kelly Que debemos Ir a honrar Los compromisos De Falco TV Y regresamos En breve Inicio Del espacio Publicitario En las Virtudes El minimarket Para toda La familia Es minimarket Mirasol De todo Y para Todos Frente A EPA Encontrarás La mejor Variedad En artículos Para el Hogar Limpieza Víveres Productos Importados A los Mejores Precios Y una Atención Inigualable De todo Y para Todos En minimarket Mirasol Con el mejor Y más Cómodo Estacionamiento Como solo Las virtudes Puede Ofrecerte Minimarket Mirasol Frente A EPA De todo Y para Todos Síguenos En Instagram Y disfruta De nuestros Beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Se cayó Mi celular Lo aplastó Un carro Al pasar Y las piezas Que había Dentro Se salieron La pantalla Se partió La pila Se le perdió Y mientras Lo recogía Se prendió En fuego Un perro Me lo orinó Y así fue Que se apagó Pero todas Las piezas Se le fundieron Sé que no es fácil Señor Pero diga Por favor Que mi teléfono Tiene algún remedio En Pixel No nos sorprende Tu historia Visítanos Y disfruta El servicio técnico Más rápido De toda la ciudad Su teléfono Ha quedado Como nuevo Pixel Avenida Jacinto Lara Unicentro Plaza Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes Internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande De Falcón Contáctanos Al 0414 6414 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 6414 4634 Por más de 51 años El Hong Kong Sigue siendo el rey De su economía En todos los pasillos Está presente El legado de trabajo Y esfuerzo Del chino Lai Charcutería Carnicería Panadería Panadería Restaurante Y múltiples promociones En víveres Y en nuestra área De perfumería El Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Fin del espacio Publicitario Seguimos con El Profe Bien Querida Paraguana Muy noticioso Este día viernes En cuanto Al conflicto De la Europa Oriental Siguen avanzando Las Tropas De Vladimir Putin Hacia Las adyacencias De Ucrania Querida Paraguana Decíamos Que llegó El fin De semana Largo Eso incluye Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Cinco días Cinco días Para rumbear Cinco días Para liberar El estrés Solo que Solo que Necesario es Grandes dosis Desindéresis Desindéresis Ponderación Federación Ecuanimidad Para que luego No estemos Expiando Culpas En terceros Cuando en verdad La decisión Fue mía Ayer hablaba Con una persona Me decía Que estuvo En una especie De cumpleaños En el que Obviamente Cumpleaños De personas De avanzada edad Entre paréntesis Normalmente En ese tipo De actividades No es Té verde Edulcorado Con Miel Lo que suele Ofertarse Y Palabritas más Palabritas menos Compartía Con esta persona Y le decía Que esa persona Está en la categoría De Alto riesgo Me decía No, pero ahí Conservábamos El espacio Vea el mundo De excusas Vea el mundo De excusas Para justificar Lo injustificable En una habitación De cuatro por tres Cuatro por cuatro Ponle veinte por veinte Ponle veinte por veinte Acondicionamiento De aire Agarra el dióxido De carbono Lo enfría Y te lo trae Con todo y virus El acondicionamiento De aire Agarra el dióxido De carbono Te lo refrigera Y te lo envía Con todo y virus Allí estamos Conservando Los espacios O se es infantil O estás tratando De ocultar algo Finalmente Creo que terminó Admitiendo Que sí Que es verdad Entonces Vamos a A medir Vamos a mensurar Vamos a Gerenciar El riesgo Como se habla En gerencia De alto desempeño Los riesgos En una actividad Atención a lo que voy a compartirte Querida Paraguas Los riesgos Si En cualquier proceso Social Económico Político Industrial Los riesgos Son Imposibles De eliminar Por una razón Muy sencilla El hombre Per se Es una fuente De riesgo El hombre Per se Es una fuente De riesgo Y si yo Pertenezco A una institución Donde hay un grupo De personas Que elaboramos Allí está presente Un riesgo Por ejemplo Mira este riesgo De origen Biológico Mira esto Querida Paraguas En un gran Centro Comercial En un gran Centro Comercial El que tú Quieras Imaginar Tiene Ducterías Por donde Se distribuye El aire Para Climatizar Los ambientes Suponte Que ayer 60 personas Contaminadas Estornudaron Y eso Lo recogió El aire Y lo colocó En los ductos La pregunta Es La ductería De los grandes Moles Con que Periodicidad Se inspeccionan Y se Desinfectan Usted Se introduce En un ducto De acondicionamiento De aire Escúchame bien Esto lo hicimos Esto lo Hacemos Lo hicimos No Esto se hace En los laboratorios De bromatología De las universidades Donde Hay que hacerse Usted Usted Toma una Muestra De lo que Está Adherido En las Paredes De los Canales Que son Los ductos De aire En una Edificación Y prepara Con agargar Un caldo De cultivo Y allí Vas a Encontrar Salmonelas Bacterias Bacterias Positivas Bacterias Gran Negativas En una Oficina Que tú Ves Muy Olorosa Que han Colocado Perfume De rosas Blancas A ti Te consta Que los Ductos Del acondicionamiento De aire Han sido Saneados Eso te consta Esos son Riesgos De tipo Biológico Que tú Corres En cualquier Parque O cuando Vas a Cualquier Casa Cuando Vas a Cualquier Casa Con Que Periodicidad En una Quinta Se le Hace Mantenimiento A la Ductería Y se Sanea Para Eliminar Cualquier Cantidad De Bacterias Que Conviven Normalmente Con los Seres Humanos Quiere Que le Diga Quiere Que le De Una Muestra Estadística Usted Sabe Que Los Jóvenes Cuando Estudian Bachillerato Cuando Llega El Receso Que Salen Al Cafetín Usted Saben Que La Actitud Típica De Los Adolescentes Es Uno De Ellos Compra Una Gaseosa Una Botellita De Esas De 350 ml Uno De Ellos Compra Una Gaseosa Y son Cinco Y de Esa Gaseosa Tres Veces Los Los Toman Toman Así Como Decimos En Coloquial A Puro Pico Y Compran Una Paledonia Y Se La Reparten Y Con Esa Gaseosa De 355 ml La Botellita De Gaseosa La Pequeñita La De Vidrio Cinco Adolescentes Repasan Y Repasan Y Repasan Yo le voy a decir una cosa querida Paraguana En un ml De Saliva En un ml Muy bien querido Kelly De saliva Hay más de 40 millones de bacterias Beneficiosas para uno Pero no para otro Porque él tiene también las que le son beneficiosas a él Eso hay que saber Son riesgos De tipo biológico Pero me dijo el querido Kelly Que debemos ir a honrar Los compromisos de Falco TV Regresamos en breve Inicio del espacio publicitario ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán es buen gusto Se cayó mi celular Lo aplastó un carro al pasar Y las piezas que había dentro se salieron La pantalla se partió La pila se le perdió Y mientras lo recogía se prendió en fuego Un perro me lo orinó Y así fue que se apagó Pero todas las piezas se le fundieron Sé que no es fácil señor Pero diga por favor Que mi teléfono tiene algún remedio En Pixel no nos sorprende tu historia Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad Su teléfono ha quedado como nuevo Pixel Avenida Jacinto Lara Unicentro Plaza En las virtudes El minimarket para toda la familia Es minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA encontrarás La mejor variedad en artículos para el hogar Limpieza Víveres Productos importados A los mejores precios Y una atención inigualable De todo y para todos En minimarket Mirasol Con el mejor y más cómodo estacionamiento Como solo las virtudes puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta de nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Fin del espacio publicitario Seguimos con El Profe Somos tu canal Somos tu canal Somos tu canal Somos tu canal Bien Querida Paraguaná Comentando Y además Discutiendo Sobre Las Múltiples Formas Sobre como podemos Contaminarnos Y Adquirir Un cuerpo de patologías Que después no sabemos Explicar Siempre Siempre En ausencia De Epidemias O no Siempre Las grandes Concentraciones Llevan implícito Un factor De riesgo Eso ha sido siempre Aun cuando Se goce De condiciones Favorables De salud Siempre Es un riesgo Estar en un sitio En el que Coexisten En ese momento 10, 15, 20 Personas Por ejemplo Las discotecas Siempre lo he dicho Y no tengo Purito En admitirlo A mi me gustaría Saber Como es el ambiente De una discoteca Me gustaría Ver Como es una discoteca Internamente Si tiene techo Si tienen Barras Si tienen Muebles Si hay personas Que te atiendan A mi me gustaría Saber Porque yo nunca He ido A una discoteca Nunca lo consideré Necesario Un poco No tan exagerado Un poco Como el señor Mark Zuckerberg Yo no llego A esos extremos A los cuales Llega El multimillonario Dueño De Facebook Mark Zuckerberg La única vez En la que usted Va a ver A Mark Zuckerberg Con un parto Y una corbatita Y unos zapatitos Allí Ya No nuevos Ya viejitos Es cuando Por alguna razón Lo interpelan En el congreso Allá en Washington D.C. De resto Usted va a ver A Mark Zuckerberg Con Un pantalón gris Unos zapatos Tipo tenis Pero va a ver Este A Zuckerberg Con zapatos Cristian Dios Jamás No lo busque Porque no lo vas a ver Un pantalón gris Una franela De algodón Manga larga No más Gris Todas de color gris Debe tener Como 5 franelas grises Y 4 pantalones grises 5 y 4 Porque es lo que Él ha dicho Que tiene Mark Zuckerberg Su fortuna Está estimada En 79 mil Millones De dólares Y le han Preguntado A Mark Zuckerberg Que por qué Es tan Sencillo Y además Predecible En el vestir Respuesta No Tengo Tiempo Que Perder Parándome Frente a un Ropero Para seleccionar Qué tipo De camisa Voy a ponerme Qué tipo De pantalón Voy a ponerme Y luego Ir al sitio De los zapatos Para elegir Los zapatos Que voy a lucir Tengo 4 pantalones grises 5 franelas grises Y Todo el tiempo Hacer del mismo color No tengo motivos Para estar perdiendo Tiempo Bueno Ni tan caro Ni con dos pelucas Yo no voy A A defender A ultranza Esta filosofía De vida Del señor Mark Zuckerberg Pero considerando Que tiene Unos ahorritos De 79 mil Millones De dólares No sé Esto amerita Un poco Estudiar la filosofía De este estadounidense ¿No? El tiempo Es tan precioso Que yo no lo puedo Desinvertir En Fruslerías ¿Eh? En frivolidad De manera pues Que Vamos a ser Sensatos Estos 5 días De azueto De desfogue Vamos a A gerenciar Los riesgos ¿Qué significa Gerenciar un riesgo? Tú sabes Los riesgos A los que estás Expuestos En un sitio Determinado Eso lo sabes Tú Luego Si tú Conoces El sitio Donde está Expuestos A riesgo Y a su vez Conoces El riesgo Bueno Hijo mío Vos Tenés Todos los elementos Para evaluar Y controlarlos Tú no vas A eliminar Los riesgos Porque desde el preciso instante En que tú sales De tu casa Comienzas A estar Expuestos A riesgos Pero hay que Gerenciarlos Salgo de mi casa Todos los días Aquí tengo Una de las palancas Con las cuales Controlo el riesgo El saludo Formal Hola ¿Cómo está? El besuqueo Aquí desapareció Hace tiempo Qué bueno Porque si no Aquí bueno Esto cada día Iría increscente Y Las playas Los ríos Las rumbas Usted puede hacerlo ¿Eh? Yo no le estoy diciendo Que se vaya A un retiro espiritual A pensar En la juventud De Confucio No, 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 no No para nada Pero tampoco Te vas a ir A la cueva De las hienas La cual está recién parida Esa hiena Tiene tres cachorros Y vas a llegar allí Con dos pollos A preparar ahí Una fogata Para comer pollo asado Al lado de la cueva De una hiena Que está recién parida Es un riesgo Al cual tú te expones Que con esas mandíbulas Tan poderosas Regreses a casa Sin brazo Y sin pierna O sea hay que tener Cuidado ¿Por qué en D Querida Paraguaná? Sindéresis Ponderación Ecuanimidad La casa La familia La lectura Las reflexiones El jardín ¿Sí? Las hamacas En casita El aguardiente Es un depresivo Eso baja las defensas Por lo tanto Al tomar aguardiente Estás expuesto al virus El aguardiente Es un depresivo Esto que siente Una persona Al día siguiente Después de una Resaca intensa Esa 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 Pesadez Esa Esa Soledad En la que suele Encontrarse a veces Eso no es bueno ¿Sabes? Eso es Preludio De una crisis Depresiva Y toda crisis Depresiva Es de Cuidado Eso de estar Escuchando a Vicente Fernández A los tigres Del norte A los tigres Del sur De este Y del oeste Y de los otros Cuatro puntos Cardinales Eso no es bueno Eso no es bueno Eso arruina El alma Arruina El espíritu Quiérete Cuídate Protege A la familia Los hijos Valórate Para que la patria Cada día Tenga Venezolanos Que la sientan En las vísceras Como decía Galeano Allá en las vísceras O como decía Jodolski Alejandro Ayer en el video Si tienes que ir A algún sitio Donde nunca has ido Pero que quieres Que mejore Pues hazlo Pero logra El objetivo De que en ese sitio Haya mejoría Porque si vas A ir al sitio Promoviendo Cambios sustanciales Fuiste Y no lo lograste Tu te convertiste En parte del problema Que no lograste El objetivo Eso es lo que demanda La república ¿Cómo andamos de tiempo Querido Kelly? ¿Estamos listos? Bien Querida Paraguaná Me dice el querido Kelly Lo mejor que he visto Me escribe por acá Darío Lo mejor que he visto Hasta ahora Ah ok Bueno Feliz fin de semana Tranquilidad Y ponderación Querida Paraguaná Mucha tranquilidad Mucha reflexión Te quedan todavía Diez largos meses Del 2022 Para el disfrute Te quiero Te quiero Querida Paraguaná Adiós Te quiero ¿Ustedes conocen El escuadrón saludable? Míralos Ahí están Hola Ya se vacunaron Contrío